La temida etapa incómoda. Todos los que nos hemos dejado crecer el cabello o los que han intentado dejarse crecer el cabello han escuchado hablar sobre esta etapa. Y sin duda alguna, la mayoría le ha tenido mucho miedo a esta etapa. Yo ya les he hablado en muchos otros videos sobre lo que es la etapa incómoda, cómo superar la etapa incómoda e incluso en uno de mis últimos videos que se los dejo acá arriba por si no lo han ido a ver, les hablo de cómo siquiera no pasar la etapa incómoda. Pero en resumen, por si no saben lo que es la etapa incómoda, es la etapa del proceso de crecimiento de tu cabello cuando lo quieres tener largo, que sucede entre los 6 a 8 meses desde que iniciamos el proceso de crecimiento de nuestro cabello. Pero tu cabello no está largo, pero tampoco está corto, por lo tanto no lo puedes peinar tan fácilmente. No se acomoda de ninguna manera, no logras saber qué hacer con él, no sabes ni por qué te estás dejando crecer el cabello. No se acomoda como quieres, tiene mucho volumen y tu cabello se encuentra desfasado en tu crecimiento. Y muchas personas es en esta etapa, en este momento, que desisten de dejarse crecer el cabello y lo cortan. Volviendo a comenzar su proceso de crecimiento después que se lo cortaron porque se arrepintieron y entonces comienzan en un círculo vicioso donde se lo dejan crecer, pasan la etapa incómoda y se lo cortan. Y así están siempre. ¿Pero qué es lo que hace a la etapa incómoda tan complicada? Como te expliqué en el breve resumen, una de las cosas que hace más complicada a esta etapa es que tu cabello no se encuentra ni largo ni corto. O sea, no encuentras una manera de cómo acomodarlo o peinarlo. Y se te hace feo cómo te ves porque no puedes peinarlo como lo peinabas cuando tenías tu cabello corto. Pero ya no sabes cómo peinarlo durante esta etapa. Otra de las razones por las cuales es incómoda esta etapa es porque los mechones de tu cabello se encuentran desnivelados. Lo que quiere decir que vas a tener unos cabellos más largos o unos mechones más largos que otros. Lo que hace ver a tu cabello raro y sin forma. Como vienes de iniciar a dejar crecer tu cabello desde que lo tenías corto y vienes de un corte de cabello para cabello corto, obvio no todo tu cabello va a estar parejo. La parte de arriba va a estar más larga que la parte de los lados. Lo que provoca este desfasamiento en el crecimiento de tu cabello. Pero la razón principal, más allá de todas estas características, lo que hace la etapa incómoda realmente muy incómoda, tiene que ver con el peso y el volumen de tu cabello. Comienzas a tener tu cabello un poco largo, más largo de lo que nunca lo has o lo habías tenido. Tu cabello está acostumbrado a estar corto ya que lo has llevado así toda tu vida. Por lo que en este proceso de crecimiento de tu cabello, tu cabello debe de acostumbrarse al nuevo peso y al largo que está teniendo. Además de todo esto, del volumen que está ganando. Y ambas cosas provoquen que no te guste y que no tenga forma tu cabello tampoco. Tu cabello está en la búsqueda de su nueva identidad, por así llamarlo. La etapa incómoda es como la adolescencia de tu cabello. Porque debe de acostumbrarse a los cambios que está teniendo y que están sucediendo mientras está siendo más largo. Entonces tu cabello entra en la etapa de rebeldía. Donde si lo quieres peinar de una manera, tu cabello regresa a otra forma o simplemente no se deja peinar y hace lo que quiere. Y todo tiene que ver con el peso y el volumen. Como te lo he dicho en otros videos, solamente es cuestión de tiempo de que tu cabello esté un poco más largo y por lo tanto se acostumbre y sea más fácil y más sobrellevadera esta etapa. Porque a mayor peso, tu cabello se irá acostumbrando al nuevo largo que va teniendo y será mucho más fácil poder peinar. Obvio, es muy importante seguir manteniendo buenos cuidados con tu cabello durante toda esta etapa. Porque obvio y también muy importante, en esta etapa vemos si has tenido buenos cuidados sobre tu cabello desde que iniciaste a dejar crecer tu cabello. En esta etapa, si tuviste unos cuidados buenos desde el inicio, lo vamos a saber. Porque si tu cabello se encuentra dañado o seco, en esta etapa incómoda será mucho más complicada, más incómoda e incluso casi muy difícil de poder superar fácilmente. Si quieres saber cómo superar la etapa incómoda o incluso ni siquiera pasarla, te invito a que vayas a ver todos mis otros videos referentes a la etapa incómoda y de esta forma, así estés preparado para lo que viene en tu nueva etapa y sepas cómo no pasarla y si la estás pasando, cómo superar. Y pues bueno muchachos, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y hayas aprendido algo nuevo del por qué la etapa incómoda es tan incómoda. No simplemente es porque tu cabello creció o porque tu cabello está desfasado en algunas partes. Obvio, eso lo hace muy incómodo también. Pero como les digo, es más allá con el peso y el volumen que tu cabello está teniendo y que nunca antes había tenido tanto peso y tanto volumen. Por lo tanto, se está acostumbrando a estos nuevos cambios y a nuevos ciclos en tu cabello también. Ya sabes muchachón que si quieres más consejos y más contenido, te invito a que me sigas en Instagram y en TikTok, donde por allá te comparto todo lo que debes de saber sobre el cuidado del cabello y si te estás dejando crecer el cabello, con mayor razón. Ve y sígueme porque allá te digo cómo lo debes de hacer paso a paso. Y no olvides que tengo mi marca, El Muchachón, donde es una marca que te va a ayudar a tener tu cabello largo, de una manera bien cuidado, sano, nutrido, con brillo, porque además no contiene químicos agresivos, por lo que no estará dañando ni secando tu cabello y está hecho a base de ingredientes naturales, por lo que eso es muy bueno para la salud de tu cabello. Te invito a que lo adquieras en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Ya sabes, si quieres tener un buen cabello sano, hay que cuidarlo desde el principio. Antes de que llegues a la etapa incómoda, comienza a cuidar tu cabello bien con El Muchachón. Te invito a que te suscribas, que es completamente gratis, porque ya te vi viendo mis videos de cómo tener el cabello largo, pero no estás suscrito, así que ve y suscríbete en este momento. Y da like a este video si es que te gustan todos estos videos referentes a cómo tener el cabello largo o cómo superar alguna etapa del proceso de crecimiento de tu cabello. Así que dale like en este momento para yo traerte más videos. Y déjame acá abajo en los comentarios si tú ya pasaste la etapa incómoda, estás en ella o le tienes miedo porque todavía no llegas. Recuerda que yo soy Jay en Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.